El árbol, o sea, que el árbol lo mataron porque estaba con las raíces podridas. No, bueno, lo han hecho intencionalmente, porque el árbol, cuando hacían la carretera o la pista, no tenían que cortarle el árbol, dejarlo ahí como está. Ese es un error del que ha hecho la pista. ¿Cuántos años piensa que tuviste cedro? Por lo menos, este tiene por lo menos, yo lo calculo unos 80 años. Porque yo veo que las raíces son bien duras, ¿no? Sí, bastante duras son. Sí, duras son las raíces. ¿O sea que el árbol no iba a caerse? No, no, por sí solo no. Es decir, lo han plantalado debajo, para sacar la madera. No, si toda la avenida desde el comienzo estaba llena de árboles. Venga. No, 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 no. ¡Gracias! 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 En realidad fue una matanza de árboles de más de 12 cuadras. ¡Gracias! 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 A la semana y media se bajaron un árbol igualdito a ese. Por gusto. En la esquina. La gente se quejará de que el árbol ensucia su propiedad. Y por eso se lo bajan. Hay algunos árboles que son demasiados ya, que ya quieren caerse de propio, mejor para la seguridad de nosotros, la tumba. Nosotros mismos vamos destruyendo la naturaleza, que será dentro de pocos años de este planeta. Es como arrancar a una criatura del vientre de su madre. Era una de las avenidas más hermosas, y de repente, es lógico, no le daban mantenimiento, entonces cortar unas ramas de vez en vez, perfecto, pero en este caso destruyeron los árboles. Es como sacar a un ser humano, a mí me parece. Esos árboles ya tendrán por lo menos su centurión, 100 años, fácil, 100 años. Es lo que cortan esos árboles, porque los troncos los venden. Bueno, le daba vida a toda la entrada, más que todo, que ahora quedan pocos... No tengo ni una opinión ahorita. ¿Pero te ausiría que vengan y los corten? No. Es una buena madera. La buena madera. O sea, es todo negocio que ahora, la corrupción. No tenemos nada más hospe attorney. Gracias, brother. No tenemos nada más porque ya no... No tenemos nada más. No vamos a ver si es unaapa para empezar. Por favor. ¡Suscríbete al canal!